entonces lo que les mencionaba creamos este archivo que se llama MySQL RAR que les pasé por ahí, que esa 3K se descomprime y le decimos así le decimos extraer en MySQL o sea que nos cree la carpeta MySQL y adentro los archivos de configuración entonces de ahí nos metemos a la carpeta MySQL que se ha creado agarramos el archivo Myini y lo vamos a editar le decimos abrir con su editor de texto preferido yo recomiendo este Notepad++ si no lo tienen utilicen no sé, me imagino que podría ser este Notepad regular o el WordPad entonces el archivo luce más o menos de esta forma entonces aquí está el puerto en el que va a correr el MySQL para el cliente está primero la configuración del cliente entonces la configuración del cliente como se llama ahí especifica el puerto 3306 va a correr el servidor si usted tiene digamos que si usted ya tiene instalado digamos el Sambo el otro, el MySQL que regularmente ya se instala con el Wizard puede variar el puerto le podría poner 3307 o otro puerto que usted especifique digamos ahorita 3306 vamos a dejar de ahí en la parte del socket va el socket de acá en este caso es decir, la carpeta donde se genera el MySQL SOCK yo creo que en este caso para Windows no se genera pero ¿qué path vamos a poner en ese lugar? ¿qué path se pondría? ¿qué path se va a poner como se llama en la parte del socket? bueno, simple y sencillamente en la carpeta que teníamos del java tools ya habíamos descompreso lo que era el MySQL el archivo este zip de MySQL lo descomprimimos y nos creó esta carpeta entonces entramos a esa carpeta y copiamos todo ese path lo copiamos y nos regresamos al archivo y entonces acá hay que hacerle un cambio yo lo pego aquí un poquito arriba así lo pegamos y hay que modificarlo entonces las plecas de Windows hay que cambiarlas por plecas de Unix ¿verdad? entonces se cambian de esta manera las plecas normales de Windows cambiamos las por plecas de Unix de esta manera hay que tener cuidado entonces cuando ya lo tienen así lo copian ¿verdad? William y Rudy dice hoy es el último día para inscribir el módulo la licenciada de ahí lo cortamos ¿verdad? y lo voy a pegar acá miren entonces acá lo pegamos yo lo voy a sustituir al que ya tenía entonces se pega hasta acá digamos en este caso y le doy control B entonces va a ser C document in setting administrador escritorio porque yo lo tengo en el escritorio ¿verdad? dentro está la carpeta data si se dan cuenta y verifican en el explorador de Windows está la carpeta data y lo dejan de esa manera ¿verdad? el que dice socket ¿verdad? y termina miren termina en data TMP MySQL SOC ¿verdad? seguimos bajando ¿verdad? seguimos bajando y la misma historia miren jóvenes aquí donde dice MySQL BaseDir también ¿verdad? sustituimos el que ya está ahí y lo pegamos de esa manera y de ahí y de ahí el DataDir también la misma historia más abajo en el DataDir copiamos también lo mismo va de ahí en la parte del socket la misma historia también ¿verdad? lo sustituimos y dejamos siempre la carpeta data se deja solo sustituimos el primer path ¿verdad? y le damos guardar y ahí nos va a quedar de esta manera los últimos settings que aparecen ahí eso los podemos dejar con esos que están ahí los default ahí se puede modificar el tamaño máximo del paquete que es de un mega o sea que si ustedes van a subir a un blog por ejemplo una imagen que es veces 3 megas hay que cambiar ese tamaño de max al lower packet para que les deje si no se lo va a denegar por ejemplo de ahí que más hay server ID 1 todo lo demás igual de ahí lo demás no lo he cambiado es el default que atrae el archivo es de verificar la parte importante en esencia es la parte del socket del cliente data dear hay que poner también la carpeta donde tienen ustedes en Java Tools en la carpeta MySQL de ahí el data dear la misma historia de ahí el puerto modifican el puerto a su conveniencia yo tengo 3306 si usted quiere otro póngale ahí un puerto que usted se invente que no le va a chocar con otro puerto que existe en su máquina lógicamente modificamos la carpeta de socket también en el área de MySQL y una vez ya tenemos eso entonces guardamos cuando ya tenemos guardado eso entonces lo que hay que hacer es lo siguiente copiamos el archivo sustituyamos el archivo que ya existe entonces nos vamos a la carpeta de Java Tools la carpeta de MySQL es el que estábamos modificando le damos clic derecho copiar lo copiamos y nos venimos para acá a la carpeta de MySQL 5 y sustituimos el que está ahí adentro le decimos pegar de hecho creo que no hay ninguno sino que ese sería ya cayó ahí siguiente paso hay que copiar los ejecutables hay unos ejecutables que son unos scripts de bash no de punto bat que diga que están en la carpeta de MySQL entonces lo primero que habría que hacer es el star MySQL hay que editarlo viene y lo edita con el le dice clic derecho editar o lo edita con su editor de texto preferido en mi caso el notepad plus plus va entonces si se dan cuenta hay que cambiar el MySQL hay que cambiarlo entonces lo cambiamos con el path que ya veníamos trayendo lo cambiamos ah no ya se me borró entonces lo voy a copiar nuevamente me voy a la carpeta de MySQL y lo copio esta la carpeta de MySQL 5.5 y toda esa paja entonces lo copio acá y edito el archivo y entonces aquí lo pego solo que este lo dejo con las mire lo dejo con las plecas de Windows regulares mire copio hasta donde dice MySQL 5.5 a Win32 y lo guardo va entonces ya lo tengo listo este script vengo y abro el otro script también el que dice stop vea shoot down MySQL lo abro también y copio el path ese que teníamos lo sustituyo el path que está ahí y lo guardo y quiero ver aquí fíjense que vamos a crear el usuario root le he puesto password welcome1 si no le pongo el password que usted le va a definir más adelante yo porque este le he puesto el usuario root le puse password welcome1 también edito el otro script que dice change MySQL password también lo voy a editar y le copio le copio también el path del MySQL que veníamos cargando y lo guardo y entonces se da cuenta que es lo que hago acá aquí le voy a cambiar el password le voy a poner el password welcome1 con este script o el password que usted defina si cambia el password welcome1 que he puesto acá hay que cambiarlo también el de shutdown poner el password adecuado ahí es de tener en consideración eso si no en la medida de lo posible déjenlo como están ahorita entonces cambiamos el start mysql el shutdown mysql y el change mysql password los tres verdad entonces si ya los cambiaron los tres entonces nos vamos a las carpetas y lo copiamos vean digamos me voy a la carpeta de mysql para acá y copio los tres scripts le digo aquí vean este script más este más este y le doy copiar y lo voy a pegar dentro del directorio de mysql aquí lo voy a pegar by stand entonces este si entonces ya para probar si todo ha funcionado entonces copian este pap y se van a una terminal e inician verdad entonces le damos acá cd verdad y pego el pap s verdad y ahí estoy y de ahí solo le digo start digito el comando start mysql punto bat y le doy enter y entonces si funcionó la configuración van a obtener algo como esto miren así una salida de consola como esta prácticamente si funcionó vean si no funcionó entonces van a obtener un error y entonces me van a tener que preguntar me imagino vaya una vez ustedes ya tienen corriendo el mysql verdad vamos a cambiar el password de ruta esa base de datos hay que revisar la configuración de mysql que está dentro de la carpeta esa hay que revisarla porque ha de estar algo malo por ejemplo en su caso ya detecté el error que es esta línea hay que borrarla esa línea borrela si y esta fleca de windows cámbiala por fleca de unix de windows revisa que la otra y esta fleca también de acá esa en los scripts en los scripts si está bien pueden ponerlo con la fleca de unix o la de windows ahí no hay problema vean y de ahí intenté otra vez borrar el script lo demás les corrió ¿ah? no si también lo mismo que el compañero entonces revise sumay y punto in ¿sabien? ahora tengo verifiquen que fíjense que se acuerdan lo siguiente pon atención por favor yo creo que la mayoría del error que ha cometido es este miren vale cuando le estuvieron copiando el otro lado ustedes no lo borraron entonces hay que borrarlo y la otra parte es de que algunos tienen así de tienen la fleca de windows así no sé cómo o sea para el otro lado correcto ahora va a cerrar este archivo entonces ¿en qué otras partes poníamos? en base dir y en data dir y el socket por ejemplo que quedaba hasta ahí hasta win32 en base dir ¿no? ajá en base dir queda hasta win32 el otro queda hasta data y el otro queda hasta data tmp mysql soc ahorita si esto es necesario que quede la base porque para poder probar el web service si no funciona la base no vamos a poder trabajar ¿verdad? entonces es necesario que esté creada lo ideal hubiera sido instalar con un instalador y todo pero el problema es que no va a ser que no sé qué derechos tienen ahí instalación si todavía tiene problemas déjenme ver en su carro en su caso déjenme ver el logo como acá este en el caso del compañero por ejemplo dice mysql l-dir está apuntando a c-document-setting dice inspectorio y abaturn no hay c-co-l-win32 dice d-document-it y abaturn vale hagamos una cosa voy a terminar de hacer la instalación y los pasos y luego me voy a dedicar a sacar la calladita de cada uno de ustedes para poder solventar para que podamos tener el proceso completo listo y después nos quedamos verificando vale entonces el siguiente paso una vez que ya está corriendo el mysql una vez que ya está corriendo el mysql déjenme buscar la terminal que tenía aquí está entonces lo siguiente es cambiar el password de root una vez está corriendo cambiamos el password de root y con ese script que teníamos por acá que es este que dice este change mysql password entonces realmente este voy a abrir otra terminal para que se vea el proceso entonces me voy acá al path de mysql que sería este y le digo aquí voy al path de mysql y aquí le digo change 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 mysql password punto data y ya está ese ejecuta rápido después de eso si ya quiero bajar el mysql le voy a decir aquí shoot down y que es lo que hace aquí miren en la otra terminal lo que hace es que le da shoot down completamente lo baja lo quiero volver a iniciar entonces solo vengo acá y le digo startup mysql bat y ahí comienza ahí está ya en el puerto 3306 y el shoot down con este otro comando entonces esos dos comandos los que vamos a manejar de ahí habría que hacer el usuario con el que nos vamos a pegar también como creamos el usuario vale pero ahí si entramos ya en el problema de que hay que descargar el código fuente de la aplicación del ejemplo que yo traigo entonces como vamos quizás quizás fíjate de ahí ahorita tenemos la base de datos instalada y le cambiamos el password a root eso es lo que tenemos bueno que lo que podemos hacer ahorita es crear la base como que se llamaba la base se llamaba directorio va creamos la base de datos directorio como hago yo para entonces me voy acá de ahí es lo mismo que ustedes ya conocen ese create database entonces nos vamos cdbin y aquí en dir aquí está el instalador de mysql digo mysql y le digo menos u root menos u root bueno hay que iniciarlo primero para que esté arriba lo voy a iniciar ahí está de ahí le digo mysql menos u root menos p el password que le acabamos de poner es este welcome 1 de ahí le digo y la base de datos que voy a cargar por defecto es el mysql y le doy enter ahí está ya estoy adentro entonces de ahí le digo create database y le digo directorio se va a llamar la base de datos que vamos a usar directorio y le doy punto y coma ya está ya creo la base de datos directorio después creo el usuario para crear el usuario directorio se llamaba también el usuario creo no si directorio bueno entonces vengo y creo ya creé la base de datos directorio y para crear el usuario le digo así vea gran este o granol y le digo directorio y le digo asterisco le digo granol directorio punto asterisco tuve y le digo acá el nombre del usuario que voy a crear quiero ver donde está el nombre de usuario va a ser directorio también y quiero ver donde está esta cosa y aquí le digo arroba verdad me acuerdo como sacar esta roja ahí si ya me poncho de windows mape caracteres aquí creo que tengo abierto mi correo le digo a copiar un arroba quiero ver porque el teclado donde está el teclado tradicional de españa o no de variación de español español latinoamérica vamos a ver ahí está entonces le digo granolt granolt on directorio dice tu directorio en localhost y el punto y coma ahí está entonces ya creamos el usuario directorio entonces yo ya me podría pegar entonces ya digo bueno mysql le digo yo menos u para verificar la configuración vea menos u directorio que es el usuario vea menos p era web con uno vea ah pero no le puse no le puse el password vea le voy a poner el password va a entrar como root nuevamente y le voy a decir el comando que aquí tenía solo que identifica identifica y le voy a poner aquí el password que queríamos welcome uno ahí está vea hoy si vea entonces le digo mysql menos u directorio menos p welcome uno en la base de datos directorio ahí está entonces ya verificamos que hay conexión vea va entonces digamos ese sería el otro paso crear el usuario y la base de datos ya vamos a hacer un volcado de la estructura de la tabla cuando hagamos el check out vea ahorita ya tenemos por lo menos para pegarnos desde netbeams entonces hoy ya podría yo venir a mi netbeams levantar netbeams digamos podría levantar yo el netbeams por acá y hacer la conexión solo para verificar que hay conexión hacia la base de datos va entonces me vengo acá este está abierto services en databases me voy a donde dice drivers digo mysql y le doy click derecho connect using y aquí ya le digo voy a conectarme localhost 3306 y aquí digo ah la base de datos se llama directorio y el usuario es directorio y el password welcome1 recuerdo el password acá le doy test y ahí está luchando por pegarse y lo va a lograr no lo ha logrado me va a parar algún warning veamos a ver ahí está el connection suicide entonces ya él ya me dijo o sea prácticamente este la conexión ha sido exitosa le doy next y le doy finish entonces ahorita como la dice que ahorita como no hay ninguna tabla entonces no va a aparecer nada acá en este explorador de tabla ya vamos a cargar los datos de la tabla medio batalla medio batalla para cargarla aquí está la base de datos directorio y aquí en tablas no hay nada ahorita ya vamos a crear una tabla por ahí vale entonces ahorita tenemos ya configurado lo que es netbeams mysql y como se llama y lápiz miren si lo pudieron copiarlo todos no pasen ahí esa sería digamos hasta acá voy a interrumpir este video para que nos quede con constancia de eso que nos quede